A tu lado paso patape, cuantos amos hay, manayá para el que buscho, mañe tu tío y el caray daico. Manayá para el que buscho, mañe tu tío y el caray daico. ¿Tres horas por la familia de la cruz? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 En el libro de recuerdo, mucholito, es el punto que no existe para mí. En el libro de recuerdo, mucholito, es el punto que no existe para mí. ¡Gracias!